Hola a todos, en este tutorial les mostraré cómo pueden importar personajes de las plataformas estándar de la industria como Misamo, Blender, Maya, 3D Max, Daz y Unreal Aprenderá cómo pueden manipular fácilmente estos modelos de personajes para que se puedan animar con toda la herramienta de movimiento de Realusion, incluida la captura de movimiento Realusion proporciona perfiles de mapeo óseos para estos formatos principales, para que la conversión sea rápida y sencilla Vamos a comenzar con este primer ejemplo con un personaje de Misamo Bien, dentro de Misamo, en la página web de Misamo, vamos a buscar un personaje Le damos a Charaster en vez de Animaciones Buscamos un Charaster y vamos a buscar el personaje que mi compañero Kai ha utilizado en el tutorial base que está hecho en inglés, que es este, Michele Le vamos a decir, usa este Charaster Y una vez que lo tenemos Le vamos a dar a Descargar Lo descargamos Y una vez que lo tengamos descargado O nos vamos directamente a Charaster Creator Le damos Charaster Creator Vamos a darle a Charaster 0.3 No PBR Que es la chica Vamos a darle a Abrir Le decimos, aquí tenemos tres opciones para importar en FBX El CC Avatar son personajes CC de Charaster Creator O iClone, estándar Aquí los humanoides, que pueden ser cualquier tipo de personaje Que sea, que venga de una aplicación como 3D Max, como Maya, como Blender Pero ojo, todo este tipo de animaciones, todo este tipo de composición ósea Tiene que venir con una configuración previa Dentro, que la hagamos en Blender, en Maya o en 3D Max Para que pueda funcionar en Charaster Creator Tiene que llevar una ramificación exacta y bien hecha Para poder utilizarlo como humanoide no estándar dentro de Charaster Creator Si no, tendríamos que hacerlo como criatura no humana Que eso lo veríamos en otro tutorial Pero ahora vamos a ver lo que es Como es la exportación rápida con los presets Que tiene ya incorporado Charaster Creator Le damos humanoide no estándar Le damos a aplicar Y ahora nos sale aquí Que el profile que queremos utilizar En mi SAMO CH Número Charaster Tenemos 3 dentro de Motion Blender El MISANO DEFAULT Charaster Y el MISANO Charaster XX Como si fuese un número Y estos son todos, por ejemplo, 3D Max, Bipedo AutoBull, AutoScan Todo esto son los tipos de huesos ¿En qué personajes podemos utilizarlo? Tanto UnrealBase, XSEN, Poses Victoria Estos son los profiles Los cuales podemos trabajar dentro de la automatización O el ajuste automático de Bones Dentro de un personaje en Charaster Creator Le damos OK Y va a proceder a la humanización O la caracterización de nuestro personaje Aquí tenemos la chica Nos vamos a ir antes de nada Vámonos a materiales Y en los materiales Vamos a decirle Que lo ponga Porque tenía un poco de desvanecimiento Entonces se veía como un poco de blanco Bien, una vez que ya tenemos Nuestro personaje en la escena Vamos a coger una de las animaciones De calibración Que es el Fold Body Vamos a aplicárselo Y vamos a dar a Play Y ahora vemos que nuestro personaje Se ajusta perfectamente A los huesos y a la animación No tenemos ningún fallo Ha hecho perfecto La automatización O el ajuste de huesos De nuestro personaje de Misano Lo ha hecho el ajuste perfecto A los huesos O la configuración ósea De Charaster Creator Vamos a Modi Charasterización Y vemos como tiene el compuesto Vamos a darle a Off Para activarlo Y vemos que tiene todos los huesos Bien configurados Perfectamente Vamos a ver las manos Si también las tiene Perfectamente configuradas Perfecto Cuando lo vemos todo en verde Es que está todo configurado bien Y vemos los huesos De las manos Que están perfectamente configurados Lo ha configurado automáticamente Vamos a irnos atrás Vamos a ver por ejemplo Lo que es el torso Perfecto El cuello Perfecto Lo tiene todo ajustado Y todo preparado Lo que es la parte de los pies No tenemos Porque no tiene Dedos en los pies Entonces no lo tenemos ajustado ¿Vale? Pero vemos que está En verde Y eso nos quiere decir Que la Charasterización Es correcta ¿Vale? Eso lo veremos Luego la Charasterización manual La vamos a ver En los próximos tutoriales ¿Vale? Vamos a darle a activar Y ahora vamos a ver Vamos a quitar la Charasterización Vamos a ver Cómo podemos exportar Un personaje De Daz Studio Con los huesos Y los bones ya Ajustados De Daz Y lo vamos a hacer Una automatización En Charaster Creator Bien Vamos a pasar ahora A exportar un personaje De Daz 3D Vamos a decirle Crear Charaster Vamos a decirle Ad Abrir Le vamos a decir Humanoide no estándar Le damos a aplicar Este personaje Me parece que era Una composición O la estructura Es de Genesis 3 Le vamos a decir Que a Genesis 3 Le damos a ok Vamos a probar Con una animación De calibración Body Full Body Vamos a darle a aplicar Y vemos que tenemos Este problema De los brazos Hacia atrás Bien No os preocupéis Este problema Se puede solucionar Dentro De El modificador La carpeta La pestaña De animación Le damos a Set H I K T Pose Lo pulsamos Esperamos que se abra El panel Y ahora Lo que tenemos que hacer Es simplemente Decirle Vamos a ponerlo En frontal Y vamos a seleccionar Con la herramienta De selección Seleccionamos El hueso Le damos a la herramienta De rotación Lo ponemos En una pose T Seleccionamos Herramienta de rotación Ponemos la pose T Y simplemente Y simplemente Y ya tenemos Nuestro personaje Listo Y con el problema Solucionado Y ahora Hacemos el test Y vemos que nuestro personaje Va perfectamente Antes de terminar Vamos a ver Si tenemos Vamos a remover La animación Al toda Nos vamos A los ajustes Y vamos a echar La esterización Y vamos a ver Si la composición Osea Está perfectamente Y vemos que Si lo activamos Vemos que Todos los huesos Están colocados En su sitio Automáticamente Lo ha colocado CharasterCreator Las manos La parte del hip La columna vertebral Y los hombros Y el cuello Está todo correcto Vamos a darle a aplicar Activar Le damos a Charasterización Vamos a darle A Motion Full Body Body Para hacer Un ajuste Perfecto Le damos a Play Y ahí tenemos Nuestro personaje Listo Para poder animar En cualquier herramienta De Reallusion Tanto en iClone Como en también Captura de Movimiento Bien Pues esto ha sido todo Muchísimas gracias Por haber visto Este vídeo Nos vemos En el siguiente vídeo